La ONU cree posible una generación de niños libres de SIDA en el año 2015, siempre que la comunidad internacional refuerce el acceso universal a los tratamientos para combatir el virus y mejore la protección social, incrementando la lucha contra la marginalización. Según datos de la ONU, durante 2009, en los países de ingresos bajos y medianos, el 53% de las mujeres embarazadas e infectadas se beneficiaron de tratamientos con antirretrovirales para prevenir la transmisión madre a hijo, frente al 45% de 2008. En el caso de Latinoamérica y el Caribe, el 57% de mujeres embarazadas que tenían el virus recibieron tratamiento en 2009 frente al 29% de 2005. El SIDA es una de las enfermedades que causa más muertes entre mujeres en edad reproductiva de forma global y también una de las causas de mortalidad maternal.